Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya comienza la segunda etapa de esta gran Vuelta de la Juventud en Guatemala. Quería mandarles un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos mis familiares que me están apoyando, al profesor Jairo Monroy que ha hecho las cosas muy bien para nosotros, y a todos aquellos que nos apoyan con un corte al saludo, a Juan Salas que nos apoya con los seguros beta, y a HIF con los uniformes. Muchas gracias a todos y esperemos que hoy sea un día maravilloso.